Van a entrar al partido de los ejemplares, se ubicó Ragnarok, va a entrar Estefanía. Va a ingresar Domingo de Verano, Give My Life, el favorito time to drink, Lucas Brassi, Southamson, entró Guerrero Masai, van a ser Macriks, Mubarak. Preparándose, partidero Mubarak en la delantera, segundo Lucas Brassi, en el tercero por los palos time to drink, cuarto por fuera Ragnarok, que pasa al tercer lugar al cuarto, Masaito Guerrero Masai. Ingresan a la recta opuesta y enfrentan los 1500, Mubarak en la delantera, segundo Ragnarok, tercero Guerrero Masai, cuarto Lucas Brassi, quinta ubicación Estefanía, sexto Give My Life, a dos cuerpos, séptimo Southamson, octavo time to drink, noveno Macriks. En la última ubicación Domingo de Verano, en la última ubicación Domingo de Verano, a cabeza que pasa al penúltimo lugar. Ya pasaron los 1200, Mubarak mantiene la delantera, segundo Ragnarok, tercero Lucas Brassi, cuarto Estefanía, quinto Guerrero Masai, sexto Give My Life. En el séptimo por los palos, time to drink, en el último en la curva de los 900, Domingo de Verano por los palos, penúltimo Macriks. En la delantera, al comenzar a girar la curva, Lucas Brassi, segundo queda Mubarak por fuera, un cuerpo, tercero Estefanía. En el cuarto, Southamson por los palos, quinto por fuera Ragnarok, sexto Guerrero Masai, séptimo time to drink, ya están en tierra derecha. Con Lucas Brassi en la delantera, pescueso ventaja sobre Estefanía, que pasó al segundo. Tercero Southamson por el lado interior, cuarto Mubarak, quinto Guerrero Masai, sexto time to drink en los 400, pasa al sexto Give My Life, séptimo time to drink. Último lugar es para Macriks, Ragnarok y Domingo de Verano, Estefanía en la delantera y pasa al primer lugar Southamson. Segundo queda Guerrero Masai por el lado interior, que va acortando distancia, Guerrero Masai alcanzando, Guerrero Masai pasó al primer lugar. Segundo Southamson, Guerrero Masai aumenta a un cuerpo fácil, Guerrero Masai, cuerpo y medio, último mecho gana Guerrero Masai. Segundo Southamson, tercero Give My Life, cuarto Macriks, quinto Domingo de Verano, sexto Estefanía, séptimo Luca Brassi, octavo Mubarak, noveno Ragnarok. Último time to drink. Último time to drink. Último time to drink. Dijo de Iván Denisovich, que tiene cinco años y que logra la sexta victoria en 54 salidas a la pista. Felicitaciones a un tribo importante en los últimos años. Carlos Vázquez, el preparador. Joel Albornoz, el jinete y los colores del Doña Sofía. En esta competencia, la décima, el premio Aslam. Décima carrera, primero el diez, Guerrero Masai. Segundo, el seis, Southamson. Tercero, el nueve, Give My Life. Cuarto, el tres, Macriks. Quinto, el siete, Domingo de Verano. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero a cinco cuerpos, un cuarto. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, minutos, 51 segundos y 89 centésimas. Preparándose. Partieron Mubarak en la delantera. Segundo, Lucas Brasi. En el tercero, porro palo, time to drink. Cuarto, por fuera, Ragnarok. Que pasa al tercer lugar, al cuarto, Masaito Guerrero Masai. Ingresan a la recta opuesta y enfrentan los 1.500. Mubarak en la delantera. Segundo, Ragnarok. Tercero, Guerrero Masai. Cuarto, Lucas Brasi. Quinta, ubicación, Estefanía. Sexto, Give My Life a dos cuerpos. Séptimo, Southamson. Octavo, time to drink. Noveno, Macriks. En la última ubicación, Domingo de Verano. A cabeza que pasa al penúltimo lugar. Ya pasaron los 1.200. Mubarak mantiene la delantera. Segundo, Ragnarok. Tercero, Lucas Brasi. Cuarto, Estefanía. Quinto, Guerrero Masai. Sexto, Give My Life. En el séptimo, por los palos, time to drink. En el último, en la curva, los 900. Domingo de Verano, por los palos. En el último, Macriks. En la delantera, al comenzar a girar la curva, Lucas Brasi. Segundo, queda Mubarak por fuera, un cuerpo. Tercero, Estefanía. En el cuarto, Southamson, por los palos. Quinto, por fuera, Ragnarok. Sexto, Guerrero Masai. Séptimo, time to drink. Ya están en tierra derecha. Con Lucas Brasi, la delantera. Pescuezo, ventaja sobre Estefanía. Aquí pasó al segundo. Tercero, Southamson, por el lado interior. Cuarto, Mubarak. Quinto, Guerrero Masai. Sexto, time to drink. En los 400. Pasa al sexto, Give My Life. Séptimo, time to drink. Último lugar es para Macriks, Ragnarok y domingo de verano. Estefanía en la delantera y pasa al primer lugar, Southamson. Segundo, queda Guerrero Masai por el lado interior que va acortando distancia. Guerrero Masai alcanzando. Guerrero Masai pasó al primer lugar. Segundo, Southamson. Guerrero Masai aumenta a un cuerpo fácil. Guerrero Masai, cuerpo y medio. Último, mecho, gana Guerrero Masai. Segundo, Southamson. Tercero, Give My Life. Cuarto, Macriks. Quinto, domingo de verano. Sexto, Estefanía. Séptimo, Luka Brasi. El ganador de esta competencia, el número 10, la gente del Corral.